9 de la mañana y saludo a la última víctima o el último blanco de los ataques específicos de Javier Milley, que es Ricardo López Murphy, diputado nacional. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás? Bien. Lo que más me llamó la atención es que el ataque además se produce en el Club de la Libertad de Corrientes, del cual tengo entendido que usted es miembro del Consejo, con lo cual supongo que habrá sido una situación incómoda para quienes invitaron a Milley. No, es verdad. Fui uno de los grandes promotores de la libertad. Sí. Yo supongo que eso tiene que haber sido muy incómodo para mucha gente. Pero bueno, es muy desafortunado que el presidente está creando con ciudadanos y congresistas en particular, de la manera que lo hacen. Perdóneme, Ricardo, lo voy a interrumpir porque la verdad es que se escucha muy mal, así que vamos a cortar y lo vuelven a llamar de producción, así lo podemos escuchar correctamente. Bueno, ayer decíamos, ¿no? Ricardo López Murphy, cuando Milley viajó a Corrientes, no en avión de línea por primera vez. Ayer en el reportaje con Majul, él se jactaba de la cantidad de dinero que vienen ahorrando. Él decía que también hay que ahorrar en las pequeñas cosas si se está haciendo un ajuste de tamaño calibre en el estado, lo cual es razonable. Y decía que ahorraba en el no uso del helicóptero, el no uso de los aviones particulares y que siempre que fuese una mejor opción iba a viajar en aviones comerciales. Ayer finalmente tomó un vuelo de la flota presidencial para ir a Corrientes. Sí, sí. Utilizó uno de los aviones de la flota presidencial para viajar ayer a la tarde a la provincia de Corrientes, donde lo estaba esperando en la pista el gobernador Valdés, que se saludaron muy amablemente. Fue el único momento en el que se vieron. Valdés le pidió ahí para terminar una obra de infraestructura. Ah, hijo de paso, a ver si me escucha. Bueno, ahí tenemos de vuelta a Ricardo López Murphy. Nos decía el diputado, yo le decía que me imagino que será incómodo porque usted es miembro de ese club en el cual Milley lo destrató, dijo que usted es una verdadera basura. Sí, es desafortunado que el presidente ataque a sus conciudadanos y a los miembros del Congreso. Y debo decirle, María, usted me conoce bien, eso a mí no me intimida. Yo no me voy a dejar llevar, ni voy a perder la cordura y la templanza. Yo voy a mantener las posiciones que he mantenido a lo largo de más de 40 años. Por ejemplo, en el último discurso, en el pleno del Congreso, yo requerí y requiero que tengamos un presupuesto de la Nación. No se puede obligar a la gente a pagar impuestos sin que el Congreso controle los gastos. Reclamé por un Banco Central Independiente y lo sigo haciendo. No puede ser el Banco Central que utilizaban los genes, que hasta el propio Martín Guzmán reconoce que ese esquema no puede seguir adelante porque ha dado lugar a las tropelías que han ocurrido. Voy a reclamar que en el proceso de corrección se termine en privilegio como el de Tierra del Fuego y voy a seguir enfatizando, como lo dice en el discurso, que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en Argentina y en América Latina, contra la corrupción y el crimen organizado. Es un problema gigantesco que tenemos. Por último, nuestro preámbulo, el bellísimo preámbulo de Alberdi, es un preámbulo que llama a la paz interior, a la concordia, a la unión nacional. El sistema pluralista requiere que respetemos el proyecto de vida del otro, que respetemos y que no usemos la violencia contra él. Y menos que menos que animalicemos a nuestros adversarios, eso de tratar de gusano a los adversarios como hacía el tirano del Caribe que era el Castro. Y que él reprodujo, y que es el famoso problema del 21. Yo sigo creyendo que... ¿Qué es el famoso problema del 21? No lo entendí. Claro, una vez él, en la campaña electoral, llamó a gusano, que entonces era jefe de gobierno. Yo me iba a pasar muy mal. Primero, porque gusano era la palabra de Fidel Castro. Y segundo, porque no hay que animalizar a los adversarios. Cuando Cristina lo hacía, carancho, buitre, a mí me parecía mal y me parece mal cuando él lo hace. Por supuesto, basura no es mejor. No, le quería preguntar por eso, ¿no? Usted forma parte, digamos, o formó parte de Juntos por el Cambio. Patricia Burrich y otros periodistas que también le reclamaban mucho los modales a Cristina Fernández de Kirchner, los scratches, etcétera. Hoy justifican a Milet diciendo, es un tema de formas, nada más. ¿A usted no le parece un poco coherente? La estética y la ética forman parte del proyecto democrático. No hay medios espurios que sirvan buenos fines. Los medios tienen que ser congruentes con los fines. Le pregunto por sus colegas de la oposición. Mire, yo no voy a usar esta desgraciada circunstancia para agravar los problemas que tiene de gobernabilidad argentina. Yo voy a mantener mis posiciones, voy a seguir actuando constructivamente. Realmente, lamento profundamente que el antagonismo y los insultos formen parte, digamos, del diálogo político. Pero no lo puedo evitar. No lo hago yo. Sí, pero la idea de que se juega la calidad de la democracia, la república, el respeto a las instituciones, estos siempre fueron valores que el PRO, particularmente, y el radicalismo levantaron en contra de actitudes que tenía el kirchnerismo. Hoy vemos a un PRO enmudecido y lo mismo, digo, decir una gran parte del periodismo, que hoy minimiza todas estas cuestiones cuando antes las usaba para señalar atropellos que en efecto cometía el kirchnerismo. No, no creo yo que nadie pueda. Mire, este episodio va a tener, tiene un impacto muy grande. La desmesura que se me ha tratado. Además, hay otra cosa, María, que usted sabe muy bien. En ciencia hay que usar evidencia. En el proceso político hay que usar la evidencia. Él falsea la evidencia. Yo enfrenté a Rodríguez Larreta en el 21 y en el 23. En el 21 en la elección legislativa y en el 23 en la elección presidencial. Pero no suponiendo que usted se hubiese aliado con Larreta. No, pero digo, pero además, exactamente, no tiene nada que ver. Pero digo, ¿cómo será la desmesura a veces? Que se falsea la evidencia histórica. O sea... Pero él dice que usted alentaba a que le dijera nazi a él. ¿Tampoco es cierto eso? Mire, yo soy muy cuidadoso con el episodio terrible de totalitarismo de los años 30 y 40. Es muy difícil que yo utilice para los otros las categorías que no quiero que utilicen para mí. Yo me guío... Vea, una cosa que me enseñó Ricardo Balvin hace muchísimos años, hasta el 73, me decía, usted no use agravios en el discurso. Actúe constructivamente. Y yo creo que esa experiencia me fue valiosa. Pero usted dice que esto deja huella. Eso va... No, no ha sido constructivo. No ha sido sano. No ha sido feliz. Es un costo innecesario que se le impone a la República, que va a tener incómoda a mucha gente. Entre otras, a los propios del Club de la Libertad. Yo fui una de las personas que más los ha ayudado. Pero bueno, de forma... A veces se cometen errores trágicos. Y este yo creo que fue una desmesura que va a costar. Yo igual voy a hacer prevalecer los intereses de la República sobre los agravios personales. Voy a contestar, cuando tengo que contestar, para que se sepa la verdad, además. Esto acá, los hechos son testarudos, como la evidencia en ciencia. Ricardo López Murphy, muchas gracias. Sé que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, era el diputado que fue agraviado ayer por Javier Milley. Un libertario que, imagínense, formaba parte del club y es amigo de muchos de los anfitriones de ayer de Javier Milley, que se sintieron muy incómodos. Bueno, mientras tanto decíamos 8 y 49 de la mañana. Vamos a volver al móvil con Sebas Davidovsky ahora. Sebas. Hola, acá estamos.